saludos tiznados en busca del trono de elden en este capítulo vamos a ver la ruta de farmeo que nos permitirá subir de nivel muy rápidamente con todas las runas que vamos a conseguir y lo podemos hacer las veces que queramos es fácil de hacer lo podemos hacer desde el principio del juego tan pronto salgamos de la zona del tutorial podemos ir a hacer este farmeo solo tendremos que caminar un poco mucho más fácil si ya tenemos a torrente nuestro pequeño caballo que nos va a acompañar en nuestro camino ya que nos hará mucho más fácil hacer la primera vez esta ruta porque tenemos que llegar hasta una zona en la cual tal vez no tengamos activo aún nuestro sitio de gracia este sitio para descansar como que vemos acá bueno primero que todo lo que vamos a hacer es ir al ingrate la zona en la que vamos a farmear las zonas está en ingrate la zona inicial del juego la podemos ver aquí tercera iglesia de maria esta es la zona en la que vamos a viajar si apenas empezamos tendremos que tomar el camino pasando el puente y subir por acá de esta forma llegaremos a la tercera iglesia de maria aquí vamos a empezar nuestro recorrido vamos a viajar afortunadamente los tiempos de carga en este juego no son tan lentos como en los anteriores juegos de la saga souls más que todo si estamos usando un disco de estado sólido o incluso un disco más rápido llegamos a la tercera iglesia de maria inmediatamente vamos a girar a la izquierda vamos a pasar por este muro que está un poco derrumbado muy fácil simplemente seguimos por acá bajamos por este pequeño acantilado en este lado vamos a girar hacia la derecha vemos que allá adelante hay una luz que nos está guiando vamos a seguirla y vamos a encontrar a este portal inmediatamente le damos a examinar nos va a preguntar que si queremos viajar a otra ubicación le vamos a dar la opción si cuando lleguemos vamos a encontrarnos con un enemigo gigantesco con el cual no vamos a pelear simplemente vamos a ignorarlo imaginar que no está ahí y él hará lo mismo con nosotros a menos que pasemos demasiado cerca ahí está simplemente montamos a torrente pasamos por un lado adiós amigo y no lo vamos a molestar esta zona si estamos recién empezando el juego es bastante difícil y nos van a matar muy fácilmente estos son los enemigos que vamos a matar pero vamos a desbloquear primero nuestro sitio de gracia para que sea más fácil hacer esta ruta deforme o seguimos por este camino hacia el sureste hasta que vamos a encontrar allá al fondo se puede ver el sitio de gracia en el que vamos a descansar una vez lleguemos simplemente lo vamos a activar y vamos a empezar a hacer la ruta desde acá voy a descansar para resetear a los enemigos para que se reseteen sus posiciones y sea un poco más evidente lo fácil que es esta ruta aquí lo que vamos a hacer es usar sigilo para poder matar a estos enemigos que son pequeños y parece que no pero son súper fuertes los podrán matar de un solo golpe a ustedes si es que no están bien equipados o no tienen una buena armadura así que lo que vamos a hacer es bajarnos de torrente acercarnos sigilosamente y usando la mejor arma que tengamos vamos a atacarlos yo ya tengo un arma bastante mejorada ya que esta ruta me ha ayudado mucho vamos a ver qué nos dan nos van a dar muchos de estos cucri que aunque parezca que no son muy útiles para esta misma ruta hay sitios en los que están ubicados de a dos o tres y cuando ya tengamos un armamento más fuerte vamos a poder atraer de uno en uno con estos mismos cucri que ellos nos dan otra de las ventajas de hacer esta ruta de farmedo además de que es muy buena y muy safe o sea muy segura es que nos va a permitir conseguir la armadura de estos enemigos que es esta que tengo acá yo incluso la usé por mucho tiempo es bastante buena y se ve bastante bien la de la milicia vulgar esta armadura tiene buenas defensas y es bastante liviana y también se ve muy bien así que bueno aquí vamos a encontrar dos cuando vean dos juntos no recomiendo hacerlo si están en nivel bajo pero si pueden hacerlo como en mi nivel ya lo van a poder y resolver más fácilmente casi muero ahí el pixel mágico bueno en esta ocasión evidentemente sería el mejor evitar este grupo de enemigos que son tres y que son digamos un poco difíciles de matar en grupo ya que tienen habilidades con mucho rango entonces si tienen como podrían atraer a uno solo y matarlo pero nuevamente sólo si tienen un nivel bastante alto si no yo recomiendo solamente hacer los que están al lado este que son estos de acá que son los que están separados ninguno de ellos está bastante cerca de alguno de sus compañeros así que no les va a costar mucho trabajo hacerlos hay más o menos unos seis tal vez en esta zona lo único que tienen que hacer es acercarse sigilosamente allá veo otro y matarlos matarlos por la espalda lo siento es así pero al principio nos va a tocar más adelante cuando ya tengan buen nivel y cuando tengan buenas armas van a poder matarlos de forma más rápida haciéndolo con torrente como lo voy a demostrar en este caso vamos a usar a torrente en este caso es esta es la forma que yo uso para hacer este farmeo actualmente yo simplemente me voy a montar cerca de ellos en torrente y los voy a matar con mi espada vemos que mueren bastante fácil así pero si no tenemos un arma buena y si no tenemos buena salud nos van a matar de un solo golpe y nos va a costar mucho a nosotros matarlos a ellos no los subestimos son enemigos bastante fuertes incluso a mí me pueden matar de dos golpes vemos que tenemos más de estos enemigos vamos a bajarnos de torrente a demostrar un poco de sigilo simplemente hay que tener en cuenta hacia dónde están mirando y atacarlos si nos acercamos lo suficiente sin hacer ruido vamos a poderlos atacar allá hubo otro a lo lejos miren ahí me dieron la armadura que es la parte que va en el torso está muy bien ya incluso la estuve revisando porque fue la última que me dieron y me pareció que se ve bastante bien al final del vídeo voy a mostrar cómo se ve la armadura que dan estos enemigos ya que si van a farme mucho esta ruta va a ser casi seguro que van a tener todas las armaduras que ellos dan acá hay otro vamos a hacer el sigilo muere vemos que nos dan de 1300 almas cada uno rápidamente ya podemos ir consiguiendo 10.000 13.000 mientras más rápido hagamos la ruta más fácil va a ser por eso es que es tan importante hacerla en sigilo porque nos evita combate y simplemente al final de la ruta vamos a volver acá vamos a descansar en este sitio de gracia y vamos a empezar de nuevo ok esta es la armadura que dan estos enemigos me parece que lo único que no cuadra mucho es el casco o el yelmo pero de resto se ve súper bien me gusta mucho cómo se ve incluso la usaba antes de conseguir la que uso ahora digamos mi armadura favorita del juego la del lobo pero antes de tenerla así que la usaba bastante la de la milicia vulgar incluso aún todavía uso las grebas muy bien tiznados no olviden que las runas son importantísimas en el den ring para subir de nivel comprar objetos comprar armas mejorar el equipo por eso hay que tener un buen suministro de runas para llegar lejos en este juego así que si se ven cortos de runas no duden en pasarse por esta ruta y hacerla unas cuantas veces para conseguir las que necesitan al principio podrán subir varios niveles con una sola vez que hagan la ruta mientras más avancen más rutas tendrán que hacer para subir un solo nivel pero sigue siendo muy útil porque nos sirve para comprar materiales para mejorar nuestras armas nos sirve para pagarle al herrero y todas estas cosas que nos van a ir pidiendo runas así que siempre va a ser una ruta relevante si este vídeo les fue de ayuda no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones y dejarnos en los comentarios que otra ruta de farmeo de runas conocen para este maravilloso juego que es el den ring nos vemos